Recuerda una antigua leyenda guaraní. Acacud, la silvestre mujer que la selva es su hogar, su indiferencia la hacía inconmovible ante los reclamos de amor. Acacud, la silvestre mujer que la selva es su hogar. Acacud, la silvestre mujer que la selva es su hogar. Acacud, la silvestre mujer que la selva es su hogar. Acacud, la silvestre mujer que la selva es su hogar. Se preparó el casamiento. Fue la fiesta más hermosa que recuerda la historia de la raza. Vivíamos armoniosamente. Fue la fiesta más hermosa que recuerda la silvestre mujer que la selva es su hogar. Fue la fiesta más hermosa que recuerda la silvestre mujer que la selva es su hogar. Fue la fiesta más hermosa que la selva es su hogar. Fue la fiesta más hermosa que la selva es su hogar. Fue la fiesta más hermosa que recuerda la silvestre mujer que la selva es su hogar. Fue la fiesta más hermosa que escriba la selva. Altyazı M.K. Allí se quedó extasiado, con los ojos llenos de tristeza, siempre fijas al sol. Dicen que en las noches se escucha impresionante su quejumbroso lamento. ¡Gracias!